La puesta en marcha de la ventanilla única de registro BUR le ha permitido al departamento obtener ingresos mensuales adicionales por más de mil millones de pesos. Un informe entregado por Hacienda del Valle del Cauca muestra cómo un sistema que se empezó a estructurar el 4 de enero de 2016 con las notarías, con la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos y con el sistema financiero logró mejorar el recaudo de esta renta. A partir del 1 de junio todos los recaudos se hacen por vía web service, desde las notarías hasta las cuentas directas del departamento. Eso ha tenido un impacto muy positivo, ha generado mil millones mensuales adicionales en impuestos de registro, lo cual es muy satisfactorio para nosotros. Este proceso ha tenido algunas dificultades, sin embargo los vallecaucanos deben estar conscientes de que la aplicación de estos nuevos procesos y la modernización de esta renta implicó un trabajo arduo y fuerte por la inercia que se traía. Desde ese punto de vista pienso que el balance es positivo para el departamento, logramos subsanar esas deficiencias que ya los notarios, el colegio de notarios había denunciado desde el 2014. Según Vicky Machado se está a la espera del avance de esas investigaciones que se iniciaron con respecto a esos procesos. El departamento del Valle tiene la tranquilidad de que en el cierre fiscal de la vigencia 2015 nosotros incorporamos todos los ingresos, los ingresos de la ciudad de Cali y los ingresos de los municipios que tienen notarías. Y esos registros, ese dinero está dentro de nuestras cuentas, está en los extractos de cada uno de los bancos. La directora dijo que se seguirá trabajando en esta vigencia 2017 muy fuerte para lograr que el resto de municipios entren a funcionar en línea con los bancos.